Lo que tiene que ver con materia educativa, con 5 artículos que regulan el sistema educativo provincial, con un lenguaje, con una idea de garantizar derechos muy obsoleta, muy viejo, de 56 años, que no establece la obligatoriedad al nivel secundario, que no establece la educación como un derecho, que habla de las personas de discapacidad como personas atípicas, y muchos temas más que la verdad que son importantes actualizar, son importantes ayornar. Y así como venimos haciendo hace dos años para construir la ley de educación, escuchando a todos los actores directamente involucrados, hoy lo queremos hacer con esta importante mesa para avanzar en la importante reforma de la Constitución en Santa Fe. ¿Cuál está en su comisión, la comisión que usted preside? ¿Cuál es el Estado que tiene hoy el proyecto? Está en pleno tratamiento en la comisión de educación, donde la intención es poder, agotada las instancias de debate y de escucha de los actores interesados, poder avanzar, porque como decíamos, creo que para ser reformista hay que demostrarlo en los hechos, por eso implica avanzar, poder ponernos de acuerdo, y darle a Santa Fe su merecida reforma constitucional, porque la gente en la calle nos pide pónganse de acuerdo ante la política, garanticen derechos, escuchen a la gente, y eso es lo que creo que tenemos que hacer. ¿Se va a lograr en los próximos meses o es algo que ven que se dilata? Están las condiciones dadas para hacerlo, creo que habría que preguntarle a quienes se oponen o a quienes tienen alguna duda en contrario, en lo particular, 56 años de una constitución provincial, hablan a las claras de lo obsoleta que está, de la necesidad de allornarla, modernizarla, de una constitución que represente el presente, pero fundamentalmente que se proyecte al futuro, y como decía, las condiciones están dadas para que este año sea el año de la reforma.